Desde el año 2007 estábamos haciendo un poco memoria acá con Joaquín, formamos parte de la red. Por supuesto que esta red es anterior a la creación de los programas Ecos y Weches de la CNAF. En el marco de la red nos venimos juntando desde el principio de año y hemos definido hacer esta actividad en el mes de agosto para celebrar el Día de las Infancias y también ya estamos definiendo otra actividad para el mes de octubre en el marco del Día de la Identidad. La idea de la red es poder articular en una jornada, que en este caso es el Día de las Infancias, pero también nos genera un diálogo permanente, semanal y resolviendo algunas otras situaciones que acontecen en el barrio Sati. En la red estamos presentes en la salita del Hospital Sati, también la unidad de adolescencia del hospital, también está presente la Subsecretaría de Derechos Humanos y Género de la Municipalidad, la Junta Vecinal de la Municipalidad. Para esta actividad puntual se suma la Dirección de Deportes, también que hace su participación, de CENAV, el Galpón Amarillo, la Subcomisaría 63 del Barrio y Los Jardines, 95, número 8, número 12, la Escuela 200, no me quiero olvidar de nadie, y APASA. Y la Biblioteca Popular, que depende de la Secretaría de Cultura de la provincia. Todas estas instituciones nos juntamos de manera semanal, y bueno, y con lo que conlleva una organización entre tantas instituciones hemos podido hacer acuerdos y llevar a cabo y materializar este encuentro, lo cual suma recurso humano y recurso material para todo lo que vamos haciendo. Sí, bueno, el festejo va a ser el viernes 16, en el Zoom de la Escuela 200, bueno, va a estar la participación de los profes de Educación Física, luego va a continuar un refrigerio, luego un cuento de la gente de la Biblioteca Popular Pablo Neruda, de acá del barrio, y vamos a finalizar con una canción vinculada a los derechos, tal cual. Vamos a decir que también vamos a contar con la presencia de las payamédicas, porque una de las payamédicas forma parte de nuestra salita del barrio. Y algo importante es que el lema del encuentro que hemos elegido, entre todos los lemas que es, es todas las infancias, todos los derechos, todos los días. El horario es a las 9, con invitación a todas las instituciones del barrio.